Bueno, estamos en comunicación con Marcelo Bocco, presidente comunal de Presidente Roca. Marcelo, muy buenos días. ¿Cómo le hago a usted? Buenos días. Muy bien. Marcelo, nos comunicamos para conocer la forma en la que están trabajando actualmente con esta pandemia, los controles que se vienen realizando y en general para conocer cómo está la localidad. Mirá, los controles, nosotros hemos sacado todo el acceso al pueblo y hemos dejado el único lugar, es la traza principal que va directamente a la plaza, donde se fumigaban los autos que vivizaban de las zonas aledañas, ya sea en la faena o los viajantes que traían mercaderías a Roca. ¿Y los caminos cómo están? ¿Cómo se encuentran? Porque habían estado trabajando meses atrás antes de que comience esta pandemia. ¿Se han podido mantener? ¿Han podido seguir trabajando? Sí, hace poco tiempo hemos vuelto a la, se puede decir, al trabajo no tan eficiente y normal como lo veníamos haciendo tiempo atrás, pero nos lo hemos dejado de lado y venimos a un paso un poquito más tranquilo porque la gente, hemos, esta semana o la semana anterior ya hemos arrancado toda la semana y bueno, nos estamos poniendo al día con la gente y vamos normalizando los trabajos día a día. O sea, ¿se puede transitar bien por los caminos? Porque bueno, lo consulto porque en otras localidades se han visto dificultados para continuar con los trabajos, por lo que los camiones o los tractores no han podido transitar, ¿no es el caso de Roca? A lo mejor algún caso puntual queda por algún camino en especial que algún camión no pudo llegar bien al lote donde estaba la cosecha o donde tuvo que recolectar la leche, pero por lo general estamos atacando todos esos inconvenientes, ¿viste? Esos baches van haciendo y por lo general lo creemos de parte nuestra que está bastante controlado. Marcelo, ¿y en cuanto a la gestión y a los proyectos que tenían previstos para estos meses? ¿Han podido continuar alguno? ¿Hay alguno de gran importancia que ha quedado en espera? No, no, claro, los proyectos los hemos puesto en tambay porque hoy gastar una bolsa de Portland con la reducción de la coparticipación y demás se nos hace un poquito difícil, lo cual tenemos que agradecer el aporte del impuesto de la zona rural de la gente o de la zona urbana que felizmente la gente viene cumpliendo y bueno, eso nos permite seguir funcionando, a lo mejor un poquito más lento, pero seguir funcionando al menos. Claro, eso es muy importante y Roca siempre se ha destacado en eso, de que su población siempre pese a todo ha podido aportar a la comuna lo que le permite también seguir funcionando porque es una situación también en la que muchas comunas se han visto perjudicadas porque bueno, entendiblemente la gente no ha podido contribuir al pago de los impuestos, pero bueno, la comunidad de Presidente Roca sale adelante en conjunto y acompaña a la gestión comunal. No cabe duda que es así, quería, cuando se va todo del mismo lado, pueblo, colores, región y plaza, estación, hablo de la zona rural y la zona urbana, esto simplifica mucho la dificultad de la comuna, porque nosotros nos manejamos gracias a la contribución de los miembros del pueblo. Y respecto a lo que surgió hace muy pocos días, la posibilidad que dentro de la microregión en la que se encuentra Presidente Roca se pueda transitar sin un permiso con las excepciones ya establecidas desde un primer momento, ¿cómo se ha desarrollado en estos días? ¿La gente ha cumplido, ha entendido que es solamente que no se necesita el permiso, pero el aislamiento sigue siendo el mismo? Sí, sí, nosotros tenemos que destacar que la gente del pueblo y la colonia ha acatado muy bien la norma de la cuarentena. Y bueno, a raíz de eso no suprimos ningún caso todavía, y bienvenido sea que no tengamos ni caso de dengue, ni caso de corona. Y sí, con el permiso se toma como algo un poquito más liberal, que no extendemos más el permiso de la comuna y la policía, donde lo hacíamos antes. Ahora simplemente con el documento la gente puede ingresar a su casa quinta o puede ingresar la gente de Rafaela Roca y viceversa. De Roca a Rafaela en los horas permitidos, que son de la mañana hasta las 19 horas. Y hacemos mucho hincapié en esto, que pasa las 19 horas, tanto de Roca a Rafaela o de Rafaela a Roca, que tenga justificativo para el salario poderse manejar. Claro, claro, claro. Bien, bueno, Marcelo, muchísimas gracias entonces por esta comunicación, para aclarar también el panorama de la localidad y transmitirlo a toda la región. Así que muchísimas gracias y desde Identidad Regional, como siempre decimos, a disposición para transmitir y llevar la información necesaria. Al contrario, lo agradecemos como nosotros y bueno, a su disposición y en la mesa que quieren, estamos ahí para informarle o comentarle los movimientos del pueblo de Presidenta Roca y la región.